Oye, que yo te vi echándole bilongo en el café Te piensas que él te engaña y fuiste a buscar una ayuda espiritual Y saliste a visitar a tu madrina creyendo que iba a salvar tu matrimonio Pero lo que tú no sabes es que él ya sabe en lo que tú estás Y ya me salió a buscar una ayuda espiritual pero Pero lo que me incomoda es que en el barrio me juraste no creer En brujería, pero cuando era jipita uno se arranca aunque sea de día Y tu esposo sabe ya lo que tú sabes hacer de día Haciendo que Mamá, yo te vi con puta hacer brujería Tantando unos pocos en la esquina Mamá, yo te vi con puta hacer brujería Eso a mí no me lo pidas Mamá, yo te vi con puta hacer brujería Y la guerra, mami, no se gana Mamá, yo te vi con puta hacer brujería Mamá, tú lo sabes Y un consejo yo le di a ese gran amigo mío Que buscará a su padrino Pa' darle poco a legua Por eso mamá El ponchuré Sarayeyé va kuno Sarayeyé Y hindi a la padrino El ponchuré Pa' que se quite lo malo El ponchuré Quita y pu Quita aro El ponchuré Quita o pareye El ponchuré Yalelele El ponchuré Yala, la, la, la El ponchuré ¡Vaya! Sarayeyé 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 Atención Ahora te voy a explicar ¿Qué? ¿Qué quiere decir brujería? Macuta que se nos hace ¿Para qué? Pa' problemas y conflictos Por eso Ahora mismo Pa' que tenga brujundanga Que cante conmigo este coro Pa' que se despoje Pa' dónde va lo malo, mamá Pa' 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 dónde va lo malo, nene Pa' tra' Los malos son negritos Pa' tra' Es la mala lengua, mamita Pa' tra' Pa' dónde va lo malo, mamá Pa' tra' Pa' dónde va lo malo Pa' tra' Y sácalo, sácalo Pa' tra' Y bótalo, bótalo Pa' tra' Las cosas que no son buenas Pa' tra' Las que traen cosas malas Pa' tra' Eh, lo negativo Pa' tra' Pa' dónde va lo negativo Pa' tra' Pa' tra' Pa' tra' Pa' tra' Todo el mundo conmigo Pa' tra' Pa' tra' Échalo pa' donde, mamá Pa' tra' Pa' tra' Pa' tra' Que busca celorías Pa' tra' Pa' tra' Lo tuyo es mar afuera Pa' tra' Lo tuyo es pa' allá atrás Pa' tra' Sácalo, quítalo Pa' tra' Bótalo, quítalo Pa' tra' Pa' dónde va lo malo, mamá Pa' dónde va lo malo, mamá Pa' tra' Gracias por ver el video